Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con una personalidad de los medios, una personalidad aquí en España y mundial. El día de hoy estoy con Mr. Chip. Alexis, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, pues emocionado y contento. Agradecido también con el tiempo que te das aquí en tu guarida secreta, ¿no? Sí, mi casa, estamos aquí. Ha venido un momento complicado porque comienzo de temporada es difícil. Hay mucho que poner en marcha, todas las plantillas de la Champions, todos los equipos de la Liga, de la Serie, la Bundesliga, son muchas plantillas y ahora es todo el rato metiendo jugadores, 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 jugadores. Es una cosa... Entonces ahora estoy muy estresado. Bueno, pero hay trabajo, ¿no? Hay trabajo. Y a ver, para la gente que no ubica lo que haces, tú eres una persona que es muy conocida en el mundo de los deportes, en especial en el fútbol, por las estadísticas, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, tú metes jugadores, ahorita que dices metiendo jugadores, ¿a qué te refieres? Bueno, ahora, cuando quieres llevar una competición al día y quieres dar resultados en directo, a la hora de ver los partidos, si tú no tienes toda la información almacenada previamente, no te da tiempo a hacer nada. Entonces, si yo ahora introduzco todas las plantillas de todos los equipos, con sus dorsales, con sus fechas de nacimiento, etcétera, etcétera, en el momento en el que empieza un partido, yo solamente tengo que introducir los dorsales que van a jugar y ya automáticamente aparecen todos los jugadores con todas sus fechas de nacimiento, la edad que tiene cada uno, los goles que ha marcado cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, puedo sacar los datos muy rápido. Si yo no hago eso, marco un gol un tío entre que miro cuándo nació, qué edad tiene, por si hay algún récord de edad, cuántos goles da, se me va el tiempo y ya probablemente haya habido otro gol. ¿Es un programa en el que tienes? Sí. Ok. Es una base de datos que he diseñado yo. Ah, es tuya, eso es importante, pero hay muchas, ¿no? Hay una que se llama Opta... Bueno, cada... Bueno, a ver, son empresas, son empresas grandes con miles de trabajadores que se dedican a lo que me dedico yo. Yo soy bastante más modesto. ¿Y por qué no usas esas? Es pregunta. Bueno, porque esas son empresas comerciales que llevan las estadísticas de una forma que a mí no me gusta. Ah, eso es muy curioso. O sea, ¿por qué una empresa que tiene miles de trabajadores para estadísticas, pues a lo mejor que ni siquiera te sirven y otras que a lo mejor te sirven mucho más? ¿Por qué no agarrar por ahí? O sea, ¿qué mides tú que ellos no, por ejemplo? Bueno, primero el hecho de que sean muchos trabajadores hace que el criterio a la hora, por ejemplo, de determinar determinado tipo de situaciones estadísticas sea diferente. Por mucho que exista una guía de cómo tienes que hacer cuando un gol es en propia puerta, cuando un gol es marcado por el delantero, cuando se considera el minuto o el segundo exacto en el que tienes que contabilizar un gol o una tarjeta, etcétera, etcétera, por muchas normas que tengas, siempre va a haber una cantidad de situaciones o de goles que o las hace la misma persona o las va a tratar de forma diferente. Entonces, si tú tienes en una empresa 100, 200, 300 personas mirando partidos y viendo goles, es muy difícil que aunque exista ese criterio más o menos estándar a la hora de asignar las estadísticas, es muy difícil que en todas las situaciones se comporten de la misma manera y vean los goles o las jugadas de la misma manera. No todos van a ver cuando una jugada es a la contra, cuando una jugada, si es por banda derecha, si es por el centro, no todo el mundo va a saber detectar si es una acción de estrategia o simplemente balón parado. Entonces, si lo haces tú solo, tú sabes que tu criterio podrá ser mejor o peor, pero sabrás que será siempre coherente, porque siempre está viendo los goles la misma persona. Si el vago de la otra manera, te puedes encontrar dos goles prácticamente idénticos y catalogados o codificados de forma distinta. Y cuando es un partido de fútbol, ¿te echas el partido completo o cómo le haces para ver tantas horas? Sí, tengo que ver los partidos enteros, lo que pasa es que... No te creo, ves todo, o sea, viste Europa League ayer, todos, no te creo. Claro, lo que pasa es que hay partidos que los veo enteros y a cámara normal. Claro. Hay otros partidos en los que, por ejemplo... 1.5. El partido de ayer que jugó, por ejemplo, Monia Nicosia contra el Serif Tiraspol, ¿vale? Que acabó 0-1, marcó un gol el Serif al principio del partido. Bueno, pues ese partido no lo vi a cámara normal, no lo vi en tiempo real. Ese partido lo vi a cámara rápida y me voy parando en los momentos que estadísticamente son relevantes. Un gol, una expulsión, una tarjeta, la sustitución, etcétera, etcétera. Ok. Entonces así puede avanzar más. Y hay otros partidos, por ejemplo, el partido del Manchester United con la Real Ciudad, pues ese me lo vi entero. Partidos que son más señalados que ya, más allá de lo que te puedan aportar como contenido estadístico, también como aficionado te apetece verlos, te apetece disfrutarlos, ver a los diferentes jugadores. Ayer tenía cierto morbo volver a ver a Cristiano Ronaldo en la Europa League. De titular, aparte. Correcto. Entonces, era el debut también como titular de Casemiro en el Manchester United. Hay varios jugadores que me gustan mucho, tanto en la Real Ciudad como en el propio United. Entonces, pues ese partido es, aparte de un trabajo, un hobby. Entonces, pues ese lo ves entero. Pero hay otros que van un poco más rápido. Sí, claro. Me imagino que estos meses serán los meses más ocupados de tu vida. Totalmente. Ya que el Mundial hace que las competiciones sean más cortas, que haya más Europa League, más Champions, más Liga, más... Bueno, este fin de semana cuando estamos grabando esto no va a haber premias, pero así va a haber un montón de partidos. Y la Conference League, no te lo digas. Y la Conference League, este gran torneo. Es un torneo nuevo que han creado para darme más trabajo. Y la Nation League. También. No, es que es una locura, ¿no? Eso. Y bueno, tú tienes este método de trabajo. ¿Cuánto duras haciendo eso? Todo el día. Todo el día. O sea, el tiempo que no estoy durmiendo, pues estoy trabajando. Y de vez en cuando, pues me doy algún respiro. Me voy a trancenar con algún amigo, con mi familia. Voy a un cine, vemos una película, pero prácticamente estamos todo el tiempo... Una locura. Sí. Y bueno, tú tienes una base de datos en donde tú estás ahí computando, este... Primero que todo, ¿la computadora que tienes es especial o...? Bueno, eso es... ¿Es especial o...? No. ¿No? Hoy en día... Es un iPad. No, tampoco. Pero hoy en día cualquier ordenador más o menos normal ya tiene una velocidad de proceso bastante grande y una capacidad de almacenamiento y de memoria grande, ¿no? Claro. Entonces, te vale prácticamente cualquier cosa. Ah, dale, dale. Bueno. Pero que sea... Bueno. A partir de un nivel, ¿sabes? Sí, claro, claro. Pero que no necesitas un ordenador de la NASA para hacer esto. Sí, no, no, no. Bueno, como dices, son datos, pues son textos, ¿no? Al final de cuentas. Correcto. Pero en el programa que tienes y que tú has hecho ese... ¿Lo has compartido con alguien ese programa o es así como tu joya? No, eso no se comparte. Ah, es como la del Kentucky. Sí. Es como la receta de la Coca-Cola. La de la Coca-Cola. Sí. ¿Y te llevó mucho tiempo hacer este programa? Todavía lo sigo haciendo. Ah, dale, dale, dale. Esa es otra cosa por la que prefiero trabajar por mí mismo que recibir los datos de una tercera empresa. Por ejemplo, imagínate que ayer, pues, no lo sé, la Real Sociedad se pone 0-3 ganando en Old Trafford y al final gana el United 4-3 y con cuatro goles, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Y a mí de repente se me ocurre, alguna vez un equipo ha remontado tres goles de desventaja con cuatro goles de un mismo jugador. Claro. Si yo recibo los datos de una empresa, no me lo van a poder dar. Ok. Yo, en todo caso, les podré llamar y decirle, oye, necesito esto. Lo tenéis y probablemente me dirán, no lo tenemos, lo tenemos que programar. Mañana te respondemos. Ya, pues yo es que no, no. A mí mañana no me vale, yo lo necesito ahora. Entonces, si yo me diseño mi propia base de datos, yo me puedo programar mis propias consultas y yo no tengo que llamar a nadie ni depender de nadie para sacarlo todo al instante. Y eso es casi tan importante como lo otro que te he dicho, como lo de tener una coherencia en el criterio, etcétera, etcétera. El hecho de no depender de nadie y de no tener que esperar a que nadie me haga las consultas o me haga las macros para calcular todo este tipo de cosas es casi tan importante como lo otro. Es un programa que podría valer mucho, ¿no? El que tú has hecho, ¿no? Lo que te decía, que ese programa no se para de hacer, no se termina de hacer nunca. Tú empiezas con un esqueleto básico, es como nosotros, ¿eh? Lo hacemos muy pequeñitos y vamos creciendo y nos vamos evolucionando, ¿no? Pues el programa, mi programa informático es lo mismo. Voy añadiendole cada vez más y más y más cosas hasta que algún día, pues sea perfecto que nunca llegara a ese, nunca se llegara a ese día, lamentablemente. Llega un día los dueños del Newcastle y te dicen, oye, véndeme, véndeme el programa. ¿En cuánto lo venderías? No sé, no, pero no... ¿No? No, no creo. Y en algún momento de tu vida, así que digas, oye, ya, mucho número, ya estoy soñando No sé si algún día me aburriré de esto, no lo creo, pero si algún día me aburro de esto y ya me quiero dedicar a otra cosa y olvidarme del fútbol y del deporte, pues a lo mejor ese es el momento de venderlo por una buena cantidad de dinero y dedicarme a otra cosa. Sería interesante, sería interesante. Y con estas estadísticas que tienes, ya sabemos que hay otros programas, otras empresas que se dedican a eso, pero te han buscado equipos para poder trabajar sobre esas estadísticas o a lo mejor como consultor. Bueno, me han consultado equipos y algunos jugadores para datos históricos suyos. Ok. Algunas lagunas estadísticas que puedan tener en sus archivos. O sea, que tú sí tienes y ellos... Sí, bueno, eso es muy habitual. Ah, ¿en serio? Sí, porque los equipos históricamente nunca ha habido demasiada dedicación a todo el tema estadístico. Se tomaban en cuenta los resultados y poco más, ¿no? Ya llegar al nivel de goleadores, asistencia, etcétera, etcétera, la gente o las propias entidades no lo hacían, ni siquiera tienen las propias actas de los partidos en los que ellos han participado. Entonces llega un momento en el que se dan cuenta de que esa es una información importante, relevante. Este jugador cumple 100 partidos, vamos a hacer un homenaje, no sé, vamos a decir todos sus goles, todas sus asistencias, cuál fue su debut, cuál... No sé, este jugador llega a 300 goles o este jugador se convierte en un jugador con más partidos y quiere hacerle un homenaje, quiere hacerle una recopilación estética y no la tienen. Entonces pues te llaman y te piden, oye, por dónde... Porque claro, si tienen que hacer ahora toda la recopilación de toda la información del equipo desde el principio, lo podrían hacer. Tienen que contratar a 4 o 5 personas y ponerse a picar datos, pero bueno, es más fácil. Llamarme a mí, ¿no? ¿Qué equipo te ha contactado para eso? Eso no... ¿No se puede decir? Sí, sí se puede decir, pero son muchos. Ha habido muchos equipos y de muchos países y muchos jugadores, pero eso queda un poco en el tema privado. Si ellos lo quieren decir, por mi parte, no es que no quiero que parezca que yo presumo de que me llama no sé quién o me llama no sé cuánto. Si ellos lo quieren decir bien y si no, pues nada, no pasa nada. Oye, estas estadísticas pues claro que son muy importantes para desarrollar un partido, para ver a lo mejor los entrenadores ven este tipo de estadísticas antes de enfrentar a algún equipo, pero ¿en qué momento crees tú que las estadísticas de alguna manera no cuentan? O sea, porque muchas veces dicen, este equipo no ha ganado nunca acá, le preguntan al jugador. Oye, ¿qué? No, los números no cuentan. Claro que cuentan, pero ¿en qué momento eso se borra? Bueno, realmente, y esto es una cosa que a mí me pasa mucho, sobre todo en redes sociales, cuando publico alguna información que siempre viene alguien y me dice, ¿y eso para qué sirve? O en mexicano, me vale verga, ¿no? Y dices, pues es que realmente no sirve para nada. O sea, pero realmente a ti has visto, ¿cómo se llaman en México las películas estas de Bruce Willis? Aquí se llaman La jungla, La jungla de cristal, Die Hard. Ah, Duro de matar. Duro de matar se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí se llama La jungla de cristal. ¡Guau! Sí, sí. Bueno, hay... La epifanía de Bruce. Hay algunas, hay unas, hay una peli... Bueno, a mí me gusta esa serie bastante, la veo, la he visto muchas veces, todas las películas, hay una en la dos o en la tres, creo que es, que está Bruce Willis dentro de un ascensor totalmente desarmado y rodeado por cuatro personas armadas, y el ascensor sube de un piso a otro y cuando llegan arriba, Bruce Willis los ha matado a todos. Y dices, ¿de qué te vale eso si sabes que es mentira, si sabes que eso no pasa en la vida real? Bueno, te entretienes, te entretienes, lo ves y te entretienes, sabes que es ciencia ficción, sabes que no es nada importante, que si no lo vieras la vida seguiría girando, el mundo seguiría girando y no pasaría nada. Pues, con mis datos o con los temas de las estadísticas del deporte es lo mismo. Se ha parado el mundo hace dos años, se ha parado todo el deporte. Hemos estado sin fútbol, hemos estado sin baloncesto, se han suspendido los Juegos Olímpicos, o sea, se ha suspendido una Eurocopa y aquí seguimos, ¿no? No ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que el deporte es una actividad de entretenimiento, una actividad de diversión, con lo cual, realmente, ¿de qué sirven las estadísticas deportivas? ¿De qué sirven los datos deportivos? Pues, de nada. Como el propio deporte en sí, tampoco te sirve de nada. O sea, estás jugando al fútbol, pero no estás descubriendo la penicilina, ¿sabes? O sea, lo que hace Cristiano Ronaldo o lo que hace Messi es muy importante para ellos, para los aficionados de sus clubes, para la gente que ve el fútbol y que lo aprecia estéticamente, como el que va a un museo y ve un cuadro. Pero, ¿realmente qué utilidad tiene lo que ellos hacen en un campo de fútbol? Pues, no es como un médico, o sea, no te cambia la humanidad. Pues, una estadística de lo que ellos hacen, pues, menos todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo relativizo mucho la importancia del fútbol y la importancia de todo. De todo lo que se refiere al fútbol. Y los datos y las estadísticas, pues, también. ¿Realmente va a que sirven? Para nada. Podrías vivir sin ellas perfectamente. Con lo cual, cuando me preguntan, ¿y esto para qué? ¿Esto vale verga? Pues, claro. Pues, claro. Pero sirve para que tú te entretengas, sirve para que tú, cuando yo te diga, la última vez que esto pasó fue cuando no sé quién tal, y tú te retrotas a esa época, piensas y dices, joder, yo ese partido lo vi con mi padre, estaba al lado, y te trae algunos recuerdos. Para eso sirve, simplemente entretenimiento o diversión. Pero es verdad que muchos entrenadores, por ejemplo, Luis Enrique, el seleccionador español, es un entrenador que le da mucha importancia a los aspectos estadísticos y que gran parte de las convocatorias que él hace, que muchas veces nos sorprende y se trae un portero del que prácticamente nadie ha oído hablar, o de repente no va el jugador con el que todo el mundo cuenta, etcétera, etcétera. Luis Enrique se basa mucho en aspectos estadísticos del juego, del rendimiento de los jugadores, mira mucho los números, y en base a eso, no es el criterio único, pero es un criterio muy importante, y en base a eso él elabora su plantilla. Entonces estamos hablando ya de que hay gente que con datos estadísticos compone selecciones nacionales, algunas tan importantes como la española. Y luego hay que saber distinguir entre lo que son datos estadísticos y curiosidades. Por ejemplo, eso que tú has dicho, este equipo no gana aquí desde hace 30 años. Es una curiosidad. Es una curiosidad. O este equipo lleva 15 lunes seguidos sin perder, pues es una curiosidad. No significa que el siguiente lunes vaya a volver a perder o que vaya a ganar. Es algo simplemente curioso, pero realmente no sé si a ti te pasa lo mismo. A mí esos son los datos que más me gustan. Los datos que más, los que te sorprenden, los que dices, coño, ¿y esto? ¿Por qué pasa? Estaba viéndolo otra vez, bueno, la otra vez apenas que fue el sorteo de grupos, y que ha salido más veces campeón el del grupo F, ¿no? Y que nunca ha salido el del grupo G. Y dices, ¿cómo? O sea, habrá que ver qué pasa estando hoy el City, ¿no? Vamos a ver, y luego en el F está el Real Madrid, ¿no? Pero cuando tú leíste eso, ¿te sorprendiste o no? Sí, pues dices, vamos a ver qué pasa en los meses. O dijiste, oye, con tantos años de Champions, ¿cómo es posible que nunca haya dado un campeón el grupo G? ¿Pero realmente sirve para algo esa estadística? No, no sirve para nada. Es una curiosidad. Esto ya como más aterrizado se le llama el Big Data, ¿cierto? Sí, sí. Este Big Data que ya usan equipos, entrenadores, y uno de esos casos es el Brentford. Sí. ¿Te parece bien ese tipo de estrategias para los que no están tan familiarizados? Pues es un equipo inglés que ascendió usando esto Big Data, pero ya no tienen inferiores. Ya no tienen la sub-15, la sub-3, ya no desarrollan jugadores simplemente para ahorrar dinero. Porque, a ver, hay muchos equipos que no tienen dinero y dicen, ah, pues tú estás jugando bien, tienes 18, 20 años. Y hacen un equipo B que puede nutrir al equipo A, que todos son contratados con base en los datos. ¿Eso te parece bien? Bueno, llegar a ese extremo no me parece bien. Yo me quedo más con el ejemplo del Sevilla, que fue el primero que empezó a utilizar el Big Data a la hora de contratar jugadores. En el Sevilla hay un director deportivo, se llama Monchi, que es muy famoso, porque fue portero del Sevilla durante muchos años y prácticamente no jugaba nunca. Como portero hay que decir que Monchi era bastante malo. Bueno, bastante malo. Entiéndase, Monchi era un portero de primera división. Nadie que llegue a primera división es malo, pero digamos que siempre era suplente. Siempre era suplente. Siempre había un portero que jugaba más que él, o que era mejor que él. Y él, yo creo que a lo largo de su etapa en el Sevilla, que serían 10, 12 temporadas, a lo mejor fue titular una. Sin embargo, como director deportivo es muy bueno. Está muy capacitado, tiene una reputación enorme. Ha sonado incluso para el Barcelona, en alguna ocasión para el Real Madrid. Pasa que él es sevillista de toda la vida y trabaja en el Sevilla, salvo un pequeño escarceo que tuvo en la Roma. La Roma le llegó a fichar y estuvo un año o dos años trabajando en la Roma. El método de Monchi, que él lo explica porque da seminarios al respecto y tal, consiste en decirle a una máquina qué es lo que él necesita. Por ejemplo, si él tiene muy buenos laterales o muy buenos extremos, buenos centradores, como puede ser Jesús Nava, como es el caso de Jesús Nava, o buen agente de banda, como era Ocampos, que ahora ya no está en el Sevilla. Entonces lo que necesita Monchi es un buen rematador. Si lo que tienes es más jugadores estilo Messi, que en lugar de, cuando Messi jugaba extremo, en lugar de irse a banda lo que hacía era diagonales y meterse por el centro, a lo mejor ya no te interesa un buen rematador o un 9, sino que te interesa más un 9 que juegue de espalda. Bueno, entonces, lo que hace Monchi es, en función de los jugadores o de la plantilla que él tiene, él detecta sus necesidades, le da esas necesidades a una máquina, y la máquina le aporta, pues, de los cientos de miles de jugadores que hay en el mundo, le da una lista de 40 o de 50, que cumplen exactamente los requisitos que él tiene. Requisitos no solamente deportivos, sino también económicos. Él tiene una muy buena máquina, donde él va introduciendo datos de los jugadores, y en donde también están contratos, precios de los jugadores, etc. Le sale Haaland de Bruyne. No, claro, claro, no, porque, claro, le saldría Haaland o de Bruyne si no pusieron una restricción económica. Pero el Sevilla no es un equipo que se pueda gastar 100 millones de euros. Entonces, a lo mejor él dice, necesito un 9, necesito un 9 que sea rematador, que se mueva bien dentro del área, que esté en torno a los 10 goles y 5 asistencias por temporada, que haya jugado en al menos dos temporadas en una gran liga, y que su salario esté entre esto y esto. Y el pasaporte. Y entonces, en lugar de tener que investigar a 100.000 jugadores por todo el mundo, que no tienes capacidad para ello, gracias a esos parámetros que tú has introducido en la máquina, de 100.000 se te reduce a 40, o a 20, o a 30. Y a esos 30 ya sí vas a verlos al campo, porque ahí ya sí que tienes capacidad para moverte a tu equipo de trabajo y decirle, oye, tú vete a Brujas, tú vete a Donetsk, tú vete a Milán, y vamos a ver a estos 40 jugadores. Y de estos 40, me quedo con una lista de 5, y esos 5 son con los que hablo y a uno le contrato. Y es un buen modelo. No ideal, pero muy bueno. Es un buen modelo porque no tienes que prescindir de la cantera. El Brentford es el extremo. Claro, efectivamente. Ok. El Brentford es el extremo. Sevilla es un gran ejemplo de hacer las cosas... Con lógica. Con lógica, pero estás de acuerdo que sí hay muchos equipos que quisieran a lo mejor ahorrarse esos pesos, esos euros, o ese dinero en cantera. Y pues hay un montón de jugadores que ahí se quedan, ¿no? En el limbo. Es que te pongo el ejemplo del Sevilla, porque el Sevilla es un equipo donde existe una cantera extraordinaria, y que tira mucho de la cantera. Entonces, el Sevilla, y ese método de trabajo, es un ejemplo perfecto, porque eso no hace que sus jugadores jóvenes que los tiene, y muchos, no salgan a la luz. De hecho, en el Sevilla, prácticamente en todas las temporadas, te puedes encontrar 3, 4, 5 jugadores canteranos. De hecho, todavía juega uno que tiene casi 40 años, que es Jesús Navas, que sale de la cantera del Sevilla. Pero hay muchísimos jugadores, y no solo canteranos del Sevilla, sino jugadores que llegan muy jóvenes al Sevilla, a un precio de saldo, que no son de la cantera del Sevilla, pero que casi se podían considerar como tal, porque su primer gran equipo en Europa es el propio Sevilla, y que luego también hacen con ellos negocio, como es el caso, por ejemplo, de Diego Alves. Pero no Diego Alves, Dani Alves. Dani Alves, cuando llega al Sevilla, no lo conocía prácticamente nadie, solo Monchi. De repente vemos ahí un lateral derecho y dices, ostras, este tío, ¿no? Y al final acaba convirtiéndose, pues como es ahora, por ejemplo, en el jugador con más títulos en la historia del fútbol. Bueno, pues ese jugador lo ficha Monchi cuando no lo conoce prácticamente nadie. Y el Sevilla consigue con él una rentabilidad enorme. ¿Es cantero del Sevilla? No, pero llegó al Sevilla con 18 años, casi se puede interpretar que lo descubrió Monchi, que lo descubrió en Sevilla. Oye, y ahora hablando de estos datos de, a lo mejor, jugadores que deberían de tener mayor, pues, ¿cómo se puede decir? Trascendencia, por ejemplo, en la selección española. Es el caso que ha sido muy sonado, paréntesis, hay muchos jugadores alrededor del mundo que dicen, ¿por qué no llaman a tal? ¿Por qué no llevan a tal? Y en México, bueno, ahorita es un caos con eso. Pero en este caso también pasa en España, que está Yago Aspas. Sí. Que es un craxote, pero así, a tu ojo, ¿va al Mundial o no va al Mundial? No, no va a ir. ¿Por qué no va a ir al Mundial? No lo sabemos. ¿Tú quisieras que así fuera? Sí. Es uno de los jugadores que sí debería estar, según. Creo que sí. Es que ni siquiera hay que ver sus estadísticas, ¿no? Es el mejor goleador español de la última década. Desde que se fue David Villa no ha habido otro jugador que haya marcado tantos goles en España. Ningún jugador español. Pero además con diferencia. O sea, el segundo está muy lejos de Yago Aspas. Es un futbolista que ya ha sido internacional con España. Ya jugó el último Mundial. Que hay mucha gente. Falló el penalti que eliminó a España en el último Mundial. Yago Aspas contra Rusia. Él y Coque fallaron en esa tanda. Mucha gente que dice, ya estuvo en un Mundial y no hizo nada. La gente se le olvida que Yago Aspas le marca el gol a Marruecos que clasifica a España para la segunda ronda. Si no es que España no entraba ni como primera. O sea, Yago Aspas marcó un gol en el tiempo añadido que es el que clasifica a España. Yago Aspas estuvo en la primera convocatoria de Luis Enrique. Y de hecho fue titular en Wembley. Ganaba España 1-2 en Wembley. Pero de repente desapareció de las convocatorias. No le ha vuelto a llamar nunca. Y él ha seguido manteniendo sus números. ¿A quién se lo atribuyes? No lo sé. ¿Al sistema? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No tengo explicación. Yo he hablado muchas veces con Yago Aspas. Estuvo en mi canal de Twitch hace dos semanas. Y le volví a preguntar. Le digo, oye, ¿sabes algo nuevo? Porque la última vez que hablé con él fue un año antes. Y él decía, no, no. Yo no tengo ningún problema con el seleccionador. Ni me ha llegado ningún rumor de que yo no le caiga bien. Y yo le pregunto, ¿sabes algo nuevo? Y dice, no, lo mismo de siempre. Entonces, no sabemos muy bien por qué no vaya a Yago Aspas. Y como Luis Enrique, cuando se le pregunta por alguien que no está en la convocatoria. La respuesta es, no hablo de la gente que no viene. Solo hablo de los que están. Salvo de vez en cuando. Que cuando se le interesa, sí que habla de ellos. Ha habido veces que se le ha preguntado por algún jugador que no ha estado. Por ejemplo, me acuerdo la primera convocatoria en la que no estuvo De Gea. Se le preguntó por De Gea. Y en lugar de decir, no hablo de los que no están, ahí sí le interesaba ahondar en el tema de De Gea. He hablado con él. Está toda la situación clarificada. Y ya veréis lo que pasa de aquí en adelante. O sea, cuando quiere, habla. Pero de Yago Aspas y de algunos otros no habla nunca. ¿Quién más debería de estar en la selección española? Según tu criterio. No, yo creo que ahora mismo la única gran ausencia que digamos todos más o menos estamos de acuerdo en que debería estar ahí y no está es Aspas. Y ahorita más, ¿no? Sí, es que no para de marcar goles. Claro. Es que no para de marcar goles. Entre los demás, pues habrá ya gustos. Habrá gente que prefiera que vaya Nacho, el jugador del Real Madrid en lugar de Eric García, el del Barça. O sea, pero yo ahí no entro porque eso ya, ni Nacho es, ni Nacho ha tirado la puerta y tiene que ir sí o sí. Ni hay tanta diferencia entre Nacho y Eric o a lo mejor sí, para alguno la habrá, para mí no. Entonces yo ahí no entro. El único jugador que yo veo que se sale del mapa y sin un motivo justificado porque no nos lo han dado, no va, es Aspas. Pues lo sabremos yo creo que o nunca o en unos años que alguno quiera hablar, ¿verdad? Pero bueno, de este fútbol que, bueno, tú conoces muchísimo el fútbol europeo, ¿cuál es del que más conoces, el que más te gusta conocer? Por ejemplo, eso que dices de las curiosidades, todo eso, a lo mejor el español, seguramente, ¿cuál otro? ¿Qué fútbol sigo más, dices? No, sigo, sigo todas las ligas prácticamente. O sea, ¿sigues igual la española que la italiana? Claro. ¿En serio? Claro, claro. La española, la italiana, la inglesa, la alemana, la francesa, la holandesa, la portuguesa, esas siete ligas... ¿En serio? Hay que seguirlas, esas siete ligas hay que seguirlas. Luego, me gusta mucho la liga brasileña, me gusta mucho la liga argentina, sigo mucho la liga mexicana también por temas de trabajo, porque estoy permanentemente en ESPN hablando del fútbol mexicano. ¿Centroamericana? En Centroamérica, en Centroamérica sigo mucho las competiciones internacionales de clubes, la liga de campeones de CONCACAF o la CONCACAF League, que se está jugando ahora, están en tercera ronda. Las competiciones internacionales de clubes, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la MLS, también me gusta verla de vez en cuando, pasa que no le puedo dedicar o no le puedo echar tanto tiempo como le dedico a las otras, pero sí, todas estas ligas emergentes o ligas ya asentadas, me gusta verla y me gusta estar informado de lo que pasa. Y ahora que dices que estás trabajando más para dar datos y hablar sobre la liga mexicana, ¿qué te parece? Real. A mí la liga mexicana, lo he dicho muchas veces y hay gente que no lo entiende o gente que se enfada o gente que se molesta, a mí la liga mexicana, el formato que tiene la liga mexicana no me gusta, me parece, se puede decir, una basura. Es que no entiendo que en un campeonato que se supone que es de la regularidad, exista eso que se llama la liguilla. O sea, no es posible que un equipo acabe décimo o décimo segundo de la clasificación, después de un daño y luego quede campeón, o te llegue a la final, o que un equipo como el América hace una temporada batiera todos los récords en la temporada regular y de repente se quede fuera por el valor del gol visitante. Que ni siquiera, ahora ya sí, ahora ya solo han cambiado, pero hubo un momento en el que el campeón de la temporada regular ni siquiera tenía la ventaja de en caso de igualdad a goles clasificarse. Entonces, a mí eso me parece que fomenta la mediocridad, fomenta la vagancia o la debilidad mental del jugador mexicano, porque realmente tú estás en una temporada, hablamos de las dos medias temporadas, de los dos torneos que hay por cada temporada, tú estás en un torneo de cinco meses y sabes que solo importa el último, que en los otros cuatro puedes estar ahí un poco de aquella manera. Que le echas ganas a los cinco últimos partidos y quedas, ¿no? Claro, y eso no puede ser. Yo esto lo he hablado con mucha gente, el último con el que lo hablé fue con Rafa Márquez, y Rafa Márquez me dijo que estaba totalmente de acuerdo y que de hecho él había intentado cambiar ese sistema, pero que había sido imposible. Me decía el tema de las televisiones y el tema de la cantidad de dinero que mueve la liguilla. Y digo yo, vale, ¿sabes por qué mueve tanto dinero la liguilla? Porque el otro no vale para nada. Entonces, como todo se focaliza en la liguilla, que es como una especie de final a ocho, en este caso ya final a doce, ya no sé cuántos entran, son doce ahora, ¿no? Son cuatro directos y los otros ocho son pechajes. Entran doce, una locura. Bueno, pues, si tú le dieras importancia a todas las jornadas del campeonato y en un torneo de la regularidad, como pasa en Inglaterra, como pasa en Italia, como pasa en España, como pasa en Alemania, en todas las ligas serias, el mejor o el campeón fuera el que más puntos saca a lo largo de una temporada, si tú le dieras importancia a eso y estableceras un buen sistema de ascensos, de descensos, de clasificación para competiciones internacionales, salir de Copa Libertadores yo creo que fue un error enorme, porque quita aliciente también a la liga, pero si tú consiguieras eso, todos los partidos serían importantes. Y el América Santos de hace tres jornadas, que no valía para nada, pues habría sido muy importante porque a lo mejor el América ahora solamente tiene dos puntos de ventaja o tres respecto a no sé quién y al final de la temporada todos los puntos son importantes. Y las televisiones tendrían ingresos importantes por esos partidos por los que ahora no ingresan nada, pero no ingresan nada porque no valen para nada. También algo que pasa mucho acá y en otros países de ligas top en donde pues la verdad es que quedan campeones tres, ¿no? No es tan entretenido, pero al final juega contra el Almería. El Real Madrid a lo mejor la gente va a ver al Real Madrid para ver, más bien va a ver a su equipo para ver si logran rascarle puntos, ¿no? A lo mejor mi equipo hace que el Real Madrid no quede campeón esta temporada, ¿no? Sí, o otra cosa, porque dices, igual no es tan entretenido porque siempre ganan los mismos, pero en una liga, ¿de qué se trata? ¿De que gane el mejor o de que sea muy divertido para el espectador? Porque si de lo que se trata es de que sea muy divertido para el espectador, hagámoslo al revés. ¿Que el último sea el campeón? Claro, fíjate qué divertido sería, ¿no? Sería divertidísimo, ¿no? Si lo que queremos es diversión y entretenimiento o hagamos cosas raras. Imagínate que el año pasado termina, que esto es lo que pasó en México, el año pasado termina la liga o hace dos años, porque la liga pasada la ganó el Real Madrid, que está acostumbrado a ganar muchas ligas y que además la ganó con bastante ventaja. Pero el año anterior, el Atlético de Madrid ganó la liga, que es algo que no hace muy habitualmente, con el Cholo la ha hecho dos veces, la ganó en la última jornada, incluso durante algún momento de esa última jornada llegó a estar por debajo del Real Madrid. Es decir, fue una liga que le costó mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho fraude al Atlético de Madrid. Tú imagínate que acaba la liga, que están ahí todos celebrando y llega alguien y le dice, no, no, espera, que ahora viene la liguilla, ¿cómo la liguilla? Yo ya he ganado la liga, no, no, no. Ahora tienes que jugar contra el octavo, que ha acabado a 20 puntos tuyos y a lo mejor te elimina. No puede ser, eso no tiene... Mucha gente me dice, no, y entonces la NBA, primero, una cosa es el baloncesto y otra cosa es el fútbol. No tiene nada que ver. Segundo, en la NBA no se juega la liguilla a dos partidos, se juegan play-off a siete. A siete. Y el equipo que queda mejor tiene un partido más, si es que fuera necesario, en su campo. Entonces, eso hace que si tú miras las estadísticas de la NBA, te darás cuenta que al final, el equipo que gana el anillo, en más del 50% de las ocasiones, ha sido el mejor equipo de la temporada regular. Porque hay el suficiente número de argumentos y de parámetros de ayuda a ese equipo que ha sido mejor de la temporada regular durante el play-off, para que les sirva de algo todo lo que ha pasado. En la liguilla, es todo lo contrario. A lo mejor el campeón final ha sido el mejor equipo de la liga regular en un 15% o en un 20% de los casos. El mejor local, nada más. No tiene ningún sentido. Pues ya lo escucharon, Mr. Chip propone siete partidos de liguilla. No, no, propongo... Eso lo acaban de escuchar aquí, Alexis acaba de decir, que siete partidos diarios, ¿no? No, no, propongo que sea como se hacía antes, antes de los torneos cortos, campeonato de todos contra todos, ahí de vuelta, y el que más puntos sume, pues es el que es campeón. Para liguillas y para esos temas ya tienes la Copa, tienes la Copa MX. Esos son eliminatorias, ¿no? Teníamos. Bueno, teníais. Está la Liga de Campeones de CONCACAF, o sea, por algo se llama la Liga. La Liga tiene que ser un torneo de la regularidad, en el que jueguen todos contra todos, en campo de uno y de otro, se acabó. Ahora que estás viendo la Liga, hay una diferencia, creo, enorme, entre la Liga mexicana y el fútbol mexicano. Sí. ¿Sí hay una gran diferencia? Yo creo que es consecuencia. Te decía antes lo de la mentalidad de los jugadores. Yo creo que muchas de las cosas que le pasan a los jugadores de la selección mexicana tienen que ver con el formato de competición que hay en México. Es decir, no están acostumbrados a ir con el cuchillo entre los dientes durante toda una temporada. Están acostumbrados a ir con el cuchillo entre los dientes durante el mes final de las dos liguillas. Entonces, eso hace que tú mentalmente a lo mejor no estés preparado para asumir un mundial o la importancia de un partido de octavos. Famoso partido que lleva tanto tiempo sin superar. Yo creo que mentalmente te hace más débil el formato de competición. Y ahora mismo no hay muchos jugadores mexicanos porque dijeras, aunque se fuera el formato de competición, si el 90% de los jugadores de la selección mexicana están fuera, te da igual. Los tienes compitiendo en Europa y tal, pero no es el caso. Hay muchos jugadores en la selección que son de la liga local, muchos. Y entonces, esos jugadores yo creo que no están preparados para mantener mentalmente, para estar durante un torneo completo predispuestos y fijados para conseguir los objetivos. Están acostumbrados a... Bueno, y ya llega el momento. Sí, como dices, los últimos partidos y a lo mejor en la liguilla ganas un partido con gran ventaja y el otro te dedicas a tirarte en la cancha y que pase el tiempo, ¿cierto? Y el gol de visitante y el gol... Bueno, ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto. Y bueno... ¿Y tú qué opinas? ¿Eh? ¿Y tú qué opinas? No, yo no opino nada. Yo creo que sí es entretenido el formato, uno, pero sí fomenta eso que dices y que a la hora de salir de México se enfrentan a un fútbol totalmente diferente. Y, por ejemplo, creo yo que eso le pasó de alguna manera a Solari, que fue a entrenar a la América y que, bueno, ya no está ahí, pero Solari no conocía el fútbol mexicano, entre comillas, desde el punto de vista de un entrenador. Va... Ya había jugado, ya había conocido, obviamente, pero es muy diferente, ¿no? Es muy diferente el poder mentalizar a veintitantos jugadores de que tienen que jugar todos los partidos a tope, ¿cierto? No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es más entretenido este formato? Puede ser... Bueno, es más entretenido el mes de la liguilla, pero durante los otros cuatro meses te estás aburriendo, ¿no? Claro. Bueno, a veces que se pone interesante, pero... ¿Cuándo? Pues cuando son los partidos importantes. ¿Cuándo es un partido importante? El Tigre Rayado, el América Chivas... No, no, los de BIM los conozco, pero realmente son importantes cuando juegan en la liguilla. Cuando juegan en el torneo regular, tienen mucha afición, porque es un clásico con muchos años de historia, pero realmente lo que está en juego, esos equipos casi siempre están dentro de la liguilla, con lo cual realmente no están peleando por ser campeones, no están peleando por descender, no están peleando por entrar en una competición internacional. Realmente pelean por el orgullo, por el prestigio de estar luchando entre ellos. Cuando de verdad pelean por el título es cuando están en la liguilla. Y en la liguilla no se ven las caras tantas veces. Esos partidos no se ven tanto en la liguilla. Y es más, al tener el formato que tienes ahora, en la primera parte de la temporada juegas en campo de uno, y en la segunda parte de la temporada juegas en campo de otro, ¿vale? Pero realmente, a lo mejor el momento en el que tu equipo está bien, le toca jugar en la cancha del rival, y el momento en el que tu equipo está mal, le toca jugar en tu propia cancha. Si la liga fuera, como es habitualmente, que es durante un mismo campeonato, en las dos canchas sería todo más justo y estaría todo mucho más equilibrado. Sí, claro, claro. Y de hecho ha habido equipos que de pronto están en top, y al final se ponen las pilas en la América y los elimina. Y bueno, como dices, no es tan justo. Para terminar con esto, quisiera preguntarte sobre el fútbol mexicano, que al final de cuentas, nosotros como mexicanos, vemos a nuestro fútbol con mucho potencial, al parecer, porque así se les exige. O sea, yo no conozco un país en donde se les exija tanto a los jugadores con el nivel que tenemos, o al menos así es como yo lo veo. ¿Sí sobreestimamos mucho a los jugadores mexicanos en México? No lo sé. Es que no vivo allí. No sé cómo... Bueno, pero tú has visto cómo opinamos, cómo somos. Yo creo que con lo que te he dicho antes, respondo a esa pregunta. Yo creo que el jugador mexicano podría ser mucho mejor de lo que es si tuviera una exigencia semana a semana en el torneo local. Ok, ok. Y la otra es, últimamente los equipos más importantes y que juegan mejor, América, Tigres y Rayados. Si esos equipos, en su prime, en su buen momento, que los has visto, a lo mejor te ha tocado verlos, ¿en qué lugar estarían en la liga española? Yo creo que en los últimos años, el mejor nivel de fútbol en México, de una forma más o menos regular, lo ha dado Tigres. Yo creo que es el equipo que ha sido en las últimas temporadas más regular, ha estado siempre en las liguillas, ha llegado lejos en Liga de Campeones con Cacafo, aunque no la ha conseguido ganar cuando ha participado. Bueno, la ganó una vez, la ganó una vez. Que incluso llegó a la final del Mundial de Club. Que le robaron, le robaron. Sí, el gol de Lewandowski le da con la mano. Es una cosa increíble. Había VAR, pero en el remate, en la acción de Lewandowski, golpea el balón con la mano. Y ese gol no tenía que haber subido al marcador. Es verdad que el Bayern debería haber ganado aquel partido 5-0, porque falló muchísimo. Pero el único gol que se marcó en ese partido fue ilegal. Sí, al final los goles son los que cuentan. Entonces, yo creo que ese es el equipo más regular que ha habido. En su mejor momento, y con Gignac en su mejor momento, pues a lo mejor podría ser un equipo de zona media baja de la tabla en España. Entre el 10 y el 15, más o menos. Entre el 10 y el 15 podría estar. Bueno, pues al final es un supuesto. Nunca lo vamos a saber, desafortunadamente. Pero sí, creo yo que he platicado contigo. He platicado también con Maldini. Tuve ahí algún podcast con él. Tuve comiéndome el otro día. No me dijo nada. Bueno, platiqué también con él. Y he platicado con otros. Yo me gusta apostar. Y he platicado con otros apostadores. Y gente que le gusta el fútbol. Y sí, creo yo que sobreestimamos mucho. Nosotros en la Liga Mexicana, pues obviamente nos echamos porras, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, pues quién. Pero bueno, ya ese nivel se superará. O tendremos mejor vista con la selección. El Mundial de Clubes. Y como dices, si se cambia el campeonato, yo creo que mejorarán muchas cosas, ¿no? Libertadores, Copa América. Yo creo que salir de la Copa Libertadores fue muy malo para el fútbol mexicano. No, salir de las competiciones de Conmebol fue muy malo. Bajó el nivel competitivo también de los clubes. ¿Nos va a superar Estados Unidos? ¿O nos superó? Ya, ya lo ha hecho. Ok, listo. Ya lo ha hecho. Ha quedado... No le ha ganado México en los dos juegos del octagonal. Le ganó la final de la Copa Oro. Le ganó la final de la Liga de Naciones. Ahora por primera vez en muchísimos años un equipo estadounidense es campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF. Que siempre eran mexicanos. Y todos los poderes de Bundesliga, ¿no? Ahora mismo es obvio que por resultados... Yo creo que la Liga MX todavía es mejor que la MLS. Eso yo ahí no tengo ninguna duda. Pero si hablamos del fútbol en general, fútbol mexicano contra el fútbol estadounidense... Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí. La Liga mexicana contra el fútbol mexicano es diferente. Es diferente, es diferente. Pero yo creo que como concepto el fútbol de Estados Unidos está ahora por encima del de México. Y además tiene una generación de jugadores muy jóvenes preparados para el siguiente mundial, que es el que se va a jugar allí. Hay una cantidad de chavales ahí, como son Ricardo Pepi, McKennie, Pulisic, Junus Musa... Es que tienen un montón de futbolistas. Y regalados por toda Europa. Sí, sí. Están por todos lados. Yo creo que lo están haciendo muy bien y de cara al próximo... Bueno, igual ya en este pueden hacer algo. Pero de cara al próximo mundial yo creo que son un equipo a tener muy en cuenta. Totalmente, totalmente. Amigo, te agradezco muchísimo el tiempo que... Te he escuchado lo de las apuestas, que te gusta apostar. Sí, claro, claro. Y no te dice nada la gente. ¿De qué? Al respecto. ¿De qué? Pues la gente, la gente con el mundo... Aquí en España, con el mundo de las apuestas, la gente es muy... Piqui, ¿no? No, no, la gente no te deja que apuestes. Porque te llaman ludópata, que fomentas ese tipo de... Sí, claro, claro. ¿A ti si te dan con eso o no? Sí, siempre. Pero lo que yo siempre he dicho, yo siempre he comentado en todos mis videos. Yo tengo un canal de apuestas. Entonces les digo, apuesten lo que les sobre, no lo que les falte. Porque ese es el camino, no solamente a la ludopatía, sino a perder cosas que no tienes, ¿no? Claro. Yo es que he apostado toda mi vida. Ajá, ajá. Me ha encantado apostar siempre. Yo no tengo... Digamos que en las grandes competiciones... A ver, mi equipo está jugando en primera federación, que es segunda. Por cierto, pasado mañana, mi equipo juega allí, un poquito más allá. Ok. A cinco kilómetros de aquí. El Badajoz viene para acá, juega contra el Rayo Majadón y el campo está allí. Voy a intentar ir a verlo. Porque hace mucho que no les veo en directo. Pero si hablamos de partidos, sería un partido de la Liga Española, un partido de la Bundesliga. Realmente yo estoy viendo los partidos y me da un poco igual quien gane, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre suelo ir con el más débil. Siempre suelo ir con el más débil. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Pues a lo mejor un Madrid-Rayo, pues te apetece que gane el Rayo, o un Barça-Betis, pues vas con el Betis. Y te da para poder hablar, ¿no? También de cómo ganar el Berlín. Quieres siempre que haya sorpresas, ¿no? Pero realmente como no te va nada en juego, yo lo que hacía, y lo que sigo haciendo siempre que puedo y que tengo tiempo, es apostar a cosas para que el partido tenga algo de picante. Apuesto a los corners, va a haber no sé cuántos corners. Entonces me da igual el resultado. En cuanto se acercan a la línea de corners, yo ya estoy ahí nervioso, ¿no? Porque es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, si lo haces con responsabilidad, efectivamente, para que tu objetivo sea ganarte un café o ganarte un bocadillo o una cena, no jugarte ahí tu vida, pues es fantástico. Es una cosa, además, del mundo de las apuestas deportivas vive muchísima gente. Me refiero no solo a los que apostamos, me refiero a los que están detrás. En las empresas que se dedican a las apuestas hay un montón de trabajadores con su familia cuya estabilidad laboral también depende de eso. Entonces, de lo que se trata es de regular esa situación y, obviamente, de evitar caer en situaciones de ludopatía, pero como en todo en esta vida. Todo en esta vida en exceso es malo. El agua es muy buena. El agua probablemente sea de las mejores cosas que hay en el mundo, el agua. Pero si tú te tomas todos los días 30 litros de agua, te mueres. Sí, 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 sí. Es así, todo lo que sea en exceso. El punto es concientizar a la gente de que puede ser peligroso, de que sí, también, ¿no? Hay gente que es muy, ¿cómo se puede decir? Enganchada con todo, con todo, ¿no? O sea, de que gimnasio y voy cuatro veces, ¿no? Oye, está mal, ¿no? Oye, aposté 100 y ahora 200 y ahora 10 mil. Oye, bueno, si te sobran, si no te faltan, date. Pero si es un problema ya, pues mejor bájale. Pero bueno, así es como yo lo manejo. No, no, totalmente. Yo también, yo también. Y otra cosa. Mira, por ejemplo, te pongo otro ejemplo contrario, que mucha gente no lo va a entender. Pero de igual, las armas. ¿Las armas son malas? Pues las armas, pues sí, pueden ser malas. Pero ahora pregúntate, ahora pregúntate, si en nuestro mundo no hubiera armas y no tuvieran armas, quienes las tienen que tener, como por ejemplo los policías, ¿cómo nos iban a proteger? Claro, claro. ¿Cómo nos iban a proteger? Entonces, nada es malo ni nada es bueno. Es bueno o malo en la medida de quién lo uses y de cómo lo uses y de cómo lo uses. Eso es simplemente. Entonces, es muy malo que tú o yo tengamos un arma, muy malo, pero la policía tiene que tenerla, porque en algún momento, si hay algún altercado, en algún momento tienen que imponer la autoridad para disolver ese altercado, ¿no? Pues a eso me refiero. No hay absoluto. Correcto, correcto. El mundo es de diferentes colores. Pero bueno, amigo, ¿en dónde te podemos encontrar a la gente que te escucha, que a lo mejor sí te conoce, pero te quiere seguir más? ¿En dónde estás más al pendiente? Bueno, tengo mis cuentas de redes sociales, que son todas las mismas. O sea, pero por ejemplo, si te quieren seguir una donde más subas, TikTok, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram. Ahora estoy dándole mucho a Twitch. Twitch, Twitch ahí estás platicando. Le doy bastante, dos, tres veces por semana hago directos. Y luego tengo mi canal de YouTube, donde subo algunas de las cosas más interesantes que hacemos en Twitch. Y bueno, ahí es donde... ¿Cómo se llama el canal? Igual que mi cuenta, 2010 Mr. Chip. Listo, pues ahí te podemos encontrar. Te agradezco muchísimo este tiempo, el recibirme aquí. Y bueno, a toda la gente que está escuchando esto, recuerden que primero sale el podcast y una semana después sale el video en el canal de YouTube. Si están viendo esto, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Sigan ahí en el canal de Twitch, sigan también esta cuenta en TikTok, que nos está yendo bastante, bastante bien. Les mando un gran abrazo y este fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.